Para nadie es un secreto que de un tiempo para acá el acceso al agua se ha vuelto cada vez más complicado incluso en zonas altamente urbanizadas. Entonces la primera pregunta que normalmente nos hacemos es ¿por qué no hay agua? Y hay una aclaratoria importante que hacer. Sí hay agua, de hecho Venezuela es uno de los países con más reservas de agua dulce del mundo. El problema es un poco diferente. Fallas estructurales como en el sistema eléctrico o en el sistema de distribución impiden que el agua sea bombeada en nuestros hogares. Pero además de eso hay otro problema. Ya sabemos cómo es un problema que no tengamos agua. Pero existe una pregunta que queda en el aire. ¿Cuál es la calidad de esa agua? ¿De dónde viene? ¿Es segura para su consumo? Honestamente esta es una pregunta muy difícil de responder. Fundamentalmente porque hoy en día es casi imposible saber de dónde viene el agua. Muchas veces contratamos servicios de cisternas, estamos recogiendo en fuentes rurales como pozos o quebradas y no podemos tener certeza absoluta a menos que sean fuentes certificadas que ella asegura. Por lo que los invitamos a tomar en sus propias manos la tarea de potabilizar el agua. No se asusten. Existen varios métodos que podemos aplicar en casa. Algunos de ustedes los deben conocer y todo para garantizar que el agua sea segura para su consumo y evitar entonces enfermedades como la hepatitis. Presten atención. Vamos a hablar de cinco de ellos. ¿Qué es la capacidad de la hepatitis?